El mar de Chiloco quiere bailar, el mar de Chiloco quiere bailar Quiere bailar el mar de Chiloco, quiere bailar el mar de Chiloco El mar de Chiloco quiere bailar, el mar de Chiloco quiere bailar Quiere bailar el mar de Chiloco, quiere bailar el mar de Chiloco El mar de Chiloco quiere bailar, el mar de Chiloco quiere bailar el mar de Chiloco